¿Cómo se dice que el rico usted tiene un qué? ¿Él es rico? ¿Dónde dice él? Y ella... ¿Eh? ¿Dónde dice que él es rico? Parece que ella es más rica que... Adelante, Francia. Pero ponga la foto de nuevo, que a la vez se la vea. Adelante, Francia. Vamos a darle espacio abajo. Ajá, ponga la full pantalla, miren ahí. Ella es rica, ustedes. Qué felicidad. Qué felicidad. No, no, claro que no. ¿Qué no, amado, qué no? No, él está con ella por su belleza. Pero en ninguna parte de Francia dice que él es rico. Por su belleza interior. Yo dijo él, en su declaración, que él no necesita nada. Ah, ok. Él tiene un empleo que le da 266 euros semanales. Excelente. Yo no veo nada de valor. Felicidades para el joven. Eso quiere decir que la jovencita es la que sustenta el asunto. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Felicidades, joven. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a tomar mi turno ahora. Ya. A partir de este momento. Yo mandé a la tablet unas fotos que quiero que me las reproduzcan en pantalla. Sí, las reenvié al WhatsApp desde mañana. Por favor. Y creo que es necesario, así como debemos sostener por siempre, viva la memoria histórica del pueblo dominicano, se hace necesario que el Instituto Duartiano, que es una entidad creada por el Estado, creada por el Estado, es decir, por ley, y que aglutina ciudadanos que han estado conscientes de conservar la memoria histórica de Duarte y sobre todo su pensamiento, su legado, su legado, su legado, y eso es el Instituto Duartiano, que hoy lo preside, el amigo Wilson Gómez, un hombre de mucha experiencia, sobre todo fue muchos años registrador de título nacional, tribunal constitucional, y ha ocupado ciertas posiciones importantes en la judicatura, y que él hoy es el presidente. Estuvo impartiendo una magistral conferencia, el legado de Duarte y su incidencia en la soberanía nacional, y advertía en su disertación la importancia de comprender el proceso migratorio que se da en la República Dominicana por ser una nación insular que comparte isla con otra nación, una de las cuales ha brotado, diría yo, no recuerdo el término que él usó, pero sí que ha, como que se ha magnificado su crisis y que eso ha generado una presión empujando a ciudadanos que no están dentro de ese proceso hacia otros litorales, que obviamente les es más fácil salir de Haití hacia República Dominicana que irse al mar o tomar un avión, puesto que le limitan sus condiciones económicas. ¿Me pueden poner las demás fotos, por favor? Sí, ahí está el grupo de, o la comisión de los dos clubes de Leones, San Francisco Duarte y San Francisco Central, que también estuvieron presentes y que también son parte del Instituto Duarteano. Aquí el rector de la UCNE junto a Wilson Gómez y la decano o la decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas, Aleida Mena, quien obviamente es un gran reencuentro porque trabajaron junto en registro de títulos muchos años. Y Héctor Castellano, quien es el actual presidente del Instituto Duarteano aquí en San Francisco de Macorí, y sustituyendo a nuestro querido y de electo amigo y bien recordado siempre, y mi concuñado querido, William García, quien era al momento de fallecer, era el que presidía el Instituto Duarteano aquí en San Francisco de Macorí. Todo esto se desarrolló en el Club Esperanza, el mejor lugar, por lo emblemático que ha significado el Club Esperanza para nuestro pueblo. Y que sobre todo, ya se inyecta en esta nueva etapa del Instituto, sangre nueva con Héctor Castellano, abogado, joven abogado y en ejercicio, y muy inquieto. Y han de recordar a Héctor en sus luchas por las reivindicaciones de su pueblo pimentel, y que es parte de esa sociedad y que labora y vive aquí. Esta memoria histórica tiene que conservarse por múltiples razones, porque dicen que los pueblos que olvidan están condenados a repetir las historias, y sobre todo aquellas que les son timadas, es decir, que les duelen, que les traen malos recuerdos o recuerdos dolorosos. Y creo que la conservación de la memoria histórica debe estar en todos los órdenes de la vida del ciudadano, sobre todo para comprender por qué defender y por qué procurar que nuestra República Dominicana se conserve tal cual fue soñada por Juan Pablo Duarte, libre de toda dominación extranjera. Cosa que todavía digo, en mi particular concepción, de que estamos librando una lucha de independencia por los intereses nacionales que se... o los intereses internacionales que en torno a nuestra realidad gravitan y que fuerzan una serie de situaciones que parecieran que los gobiernos que hemos tenido han estado atados de pie y mano o con las manos arriba contra la pared. Porque yo he dicho aquí que de lo poco que hemos sufrido en algunos de los gobiernos es que cuando se tiene una relación tan estrecha con el sistema de Naciones Unidas que es una célula del conclave internacional, no así, en esencia, la visión de origen y comportamiento de lo que significa ser miembro de una entidad como las Naciones Unidas. Lo que pasa es que lo ocupan individuos en distintas áreas sociales, económicas, culturales, migratorias, como es la ARNU, que es otra entidad que está dentro de ese sistema y es la que más intenta denigrar la conciencia social dominicana, convertirnos en cualquier cosa, menos en un estado libre, soberano. Ellos se fijan las metas de imponernos programas que tiendan a dar respuesta a supuestas situaciones de refugiados inmigrantes. De ahí ellos viven, manejan una cantidad de dinero hacia esos programas, tienen viva esas células intencionadas de buscarle albergue en República Dominicana. Se crearon en el 91 cuando Balaguer los rechazó una serie de campamentos de 20 mil personas del lado dominicano y quién no sabe que a Haití se le ha ofrecido hacerle vivienda, hospitales de aquel lado de la frontera y no han querido y no lo aceptan. ¿Por qué? Porque el plan es sacrificar más a ese pueblo para que esa presión caiga en una etapa, diría yo, de olla de presión hasta buscar la manera de estallido al punto que trabajaron esa misma célula de las Naciones Unidas aquí en el país. Aparte de llevarse 13 mil millones de pesos justo cuando entraba gobierno de Luis Abinader en manos de la educación de Fulcal. Solamente para acompañarlo a comprar unas lactoques. Yo no sé ya en qué están las lactoques, se dieron, si existen o qué es lo que es. Se entregaron, pero no se le está dando un uso real. Ok. Entonces, Esarnú creó en contubernio con el propio gobierno de Danilo Medina en el 2018 y la asociación del Instituto de Migración un mamotreto de documento que le llaman reglamento de contingencia migratoria donde los organismos que existen en la ley de migración son echados a un lado y se le da un tratamiento un tratamiento de desastre natural, diría yo. ¿Por qué? Porque a quien ponen en el ámbito de enfrentar esa contingencia migratoria porque ellos advierten que la crisis se va a agudizar allá y va a venir esa avalancha de gente la República Dominicana hay que dotarla de ese plan de contingencia óyeme, eso es una traición a la patria crear condiciones allá para que aquí la recibamos con un reglamento hecho en un gobierno que se dijo jurar por la constitución coño, eso hay que tener tu pe y disfrazarlo con esa temática de ayuda y de cooperación a la República Dominicana creándonos a nosotros una condición de receptáculo para recibir esa avalancha que ellos desde hace cinco años iniciaron con las revueltas callejeras en Haití que hoy se han convertido grupos de ex militares y bandidos que viven ahí en bandas que son las que dirigen ustedes están entendiendo búsquenlo búsquen esa información para que no nos enemistemos nosotros mismos los dominicanos cuando yo digo una opinión de esta naturaleza es que soy antietiano me dicen pues no en nosotros no existe en una persona de hoy de conciencia sana creyente en Dios no puede haber rechazo a un igual a un ser humano ahora las reglas son reglas y de la única manera que subsistimos como país es si se cumplen las reglas de este lado por eso hemos estado del lado de las medidas que ha tomado Luis Abinader y el gobierno por primera vez están tomando acciones directas el gobierno dejando a un lado a quienes yo critiqué en aquel momento al director de relaciones exteriores el apellido Álvarez y al propio del instituto ustedes lo han visto ministro de relaciones ministro de relaciones exteriores lo han visto decir algo sobre política exterior no lo ha asumido el presidente pero el presidente yo sabía que van a carnetizar ahora todos los haitianos bueno es que carnetizarlo sería regular sobre la regulación que ya existió porque la verdad que la carnetización solamente es válida si estos tienen mínimamente su acta de nacimiento su cédula de identidad el DNI que ellos le llaman y tienen un nombre y un origen familiar no venirse a creer o hacerse creer como lo hicieron aquellos pero entonces estaríamos refrendando lo que estaba haciendo el gobierno pasado no, eso es eso es verdaderamente tú sabes qué revisar y auditar lo que ese gobierno dejó incluyendo las 750 tarjetas irregulares que dieron de esa tarjeta que tú dices bien gracias Francis dominicano a conservar la memoria histórica del pueblo dominicano y sobre todo aquella que tiene que ver con el legado de Juan Pablo Duarte o de lo contrario bien esto no será república dominicana gracias Francis